La Playstation 3, una de las mejores consolas creadas por Sony Que salió a la luz a finales del 2006, ya casi 20 años Y aún hoy en día se puede disfrutar como el primer día que la tuviste Nos dio grandes momentos, títulos muy épicos, decepciones y cosas que cambiaron tu rumbo Como la mejor consola que salió, tal vez lo comprobaremos Pero sobre todo, renació gracias a la comunidad Y si tú aún tienes una, estás en el video perfecto para darle una mejor vida Yo soy Elruendo y te diré si vale la pena una Playstation 3 actualmente Te voy a contar su historia, que es muy interesante, al igual que esto Durante estos meses, mi vida como creador de contenido va en ascenso Gracias a la experiencia que tengo en manejar redes sociales y cómo aumentar mi contenido Llevo años en esto, pero ahora realmente la competencia es muy grande Y quiero seguir trabajando en esto, pero con un certificado Por eso tomé el curso que ofrece la EVAC Te voy a contar, lo mejor de estos cursos es que es en línea Y puedes tomar el tiempo que quieras en casa Yo tomé este, el de Community Management Ya que me dedico a trabajar en mí como creador de contenido Quiero llegar a muchas marcas y ayudar a la gente Y también hay muchos cursos de todo Desde diseño, marketing, software y claro, hasta gaming Si te interesa, igual te doy aquí mi código Para que empieces ya, con un gran descuento Toda la info está en la descripción del video No lo esperes más Ahora sí, empezamos Después de su gran impacto Que tuvo Sony con la Playstation 2 en los primeros años del nuevo siglo La competencia fue muy dura Nintendo nos trajo nuevos títulos Y una consola que revolucionaría la forma en la que jugamos La querida Wii Y Microsoft, que ya era un experto en videojuegos Pero sobre todo tecnología nos trajo la Xbox 360 Aún así, Sony quería dar el paso en grande Pero no fue como ellos lo esperaron Después de mucha tensión con programadores E insistencia de sacar el producto lo antes posible El mismo, Kim Kutaragi, nos enseñó por primera vez la Playstation 3 La tercera consola de Sony Que nos trajo títulos como The Last of Us Uncharted, The Resistance, LittleBigPlanet Entre muchos exclusivos nuevos Tenía gráficas impresionantes Podía leer juegos en Blu-ray y en cualquier formato de CD Control por Bluetooth El hermoso servicio en línea La verdad, fue una gran consola Hasta 2017 que fue su descontinuación Ahora, en 2024 Y la razón por la cual estamos aquí Te diré por qué debes conseguirte una O Reveal la que tienes ahí guardada Número 1 Su precio es muy barato ahora Te puede encontrar muchas consolas Donde sea, en el Tianguis Con tu primito de hasta, digamos Menos de mil pesos Por ejemplo, yo conseguí la mía Si no han visto el TikTok, vayan a verlo Es este, vayanlo, nos quedó muy hermoso Su precio está muy rematado Y la verdad, muchas consolas aún tienen mucha vida 2 Puede ser el mejor lector multimedia PlayStation 3 puede leer desde DVD Escuchar CD en su formato más original Puede leer hasta películas en Blu-ray Por memoria USB puede ver fotos, videos Todos los formatos es compatible Un dato curioso Puedes ver un DVD escalado en HD Perfectísimo Calidad hermosísima Mejor que muchas lecturas de DVD Número 3 Aún tiene servicio en línea Aún puedes jugar en línea algunos juegos Que aún tienen los servidores habilitados Como GTA V Puedes subir ahí tu estética de juegos Pero sobre todo Y lo más importante Puedes aún usar servicios en línea Como YouTube, Netflix, Twitch Entre muchos más Número 4 Tiene retrocompatibilidad Aunque ha de crear algo La primera versión de la PlayStation 3 La FAT Es la única que puede leer juegos De Play 1 y Play 2 En formato disco Pero igual Con unos trucos por ahí Puedes jugar estos mismos títulos O tenerlos en tu consola Sin ningún problema No solamente de Play 3 También de las consolas anteriores de Sony Número 5 Tiene 3 versiones Que igual te las voy a enseñar en este momento Esta es la primera versión La FAT Es muy pesada Como pueden ver Es la más grande Tiene puertos Para varios tipos de tarjetas Memorias USB Esta es la única Que tiene retrocompatibilidad Como te acabo de decir Con sus puertos La idea original de la primera Era tener hasta Muchos puertos USB Y HDMI Estaba loco este wey Pero esta es la versión original Si la tienes Aún sirve Esta es la segunda edición La Slim Esta es la famosa Slim Con un cine un poco más compacto No pesa casi nada Mismas entradas Solamente con los puertos USB Por la parte de acá Y la más que irá por todos Y su última reversión La Super Slim Que igual Tiene una bandeja Para poner los discos Y va al cuenta con USB Todo lo necesario Y está muy pequeña Y compacta No pesa nada Literalmente Esta fue la última Que salió en 2012 Puedes expandir El disco duro Primordialmente Toda la gente sabe Que la Playstation 3 Salió con 160 GB Creo que a lo mucho 320 GB Y con esto podías Pues no Se puede expandir Hasta 1 TB Puedes meter Un disco duro Ahí mismo O hasta Un disco sólido Como pueden ver Yo puse uno Hay un video Muy especial Para que tú puedas hacerlo Donde puedes instalar El sistema Y te enseño Como expandir El disco duro Muy fácilmente Te lo estoy dejando Y ve a verlo En este momento Y no hay problema Si tienes un disco Muy pequeño En tu Play 3 Cámbiaselo Igual Y si es nuevo Mucho mejor Ya verás por qué Ahora para este punto Ya nos vamos a un tema Acá más sensible Pero te lo voy a explicar Como puedes explicártelo Tú sabes de lo que hablo Número 7 El famoso huevo Que liberó La Playstation 3 Si amigo Como todas las consolas Que existen Hay un fallo Una cosita Que la misma comunidad Pues aprovecha Para poder sacar Lo mejor de tu consola Si es que No hay problema De muchas cosas Es muy fácil Hacerlo Te dejo un video También De como ponerle El famoso huevo Para liberar Tu Playstation 3 Y desbloquear Todo lo que tú puedas hacer Que ahora repercuta Desde este momento Que puedes hacer No digamos nada más Solo te diré esto Número 8 Las diferentes tiendas Que tiene Para poder conseguir Juegos De la Play 1 Play 2 Play 3 Obviamente En todas sus regiones Hasta de otras consolas Emuladores Es muy poderosa Y se puede jugar Muchas cosas Amigos Y es que Yo que tú Pongo el huevo En esa consola Play 3 No No tu huevo O sea Sabes a lo que me refiero Ok Continuamos Tain es compatible Con la PSP Si con la PSP Puedes usarla Como mando O igual Transmitir Tu Play 3 En la Playstation Portable Como se hace esto Es muy fácil Si este video Llega a varios likes Haré un tutorial Porque tienes también Una PSP Y quieres saber Como conectarla Número 10 Puedes hacer backups De tus juegos En formato Blu-ray En tu consola Ya no hace falta tener Si tienes disco Y rayadito Haz un backup Y puedes jugar El juego En formato digital Desde tu disco duro nuevo Desde el huevito Puedes hacerlo Sin ningún problema Y no te preocupes De nada Este juego Lo tendrás Para siempre Número 11 Y muy importante La refrigeración Del Play 3 Era algo horrible Se calentaba mucho Odiábamos eso Nos daba calor Ahora Puedes subir El ventilador De tu Playstation Mientras se usa Y que esté siempre girando No hay problema De nada Tu Playstation Tendrá mejor refrigeración Gracias a el huevo Y un programita Que luego voy a explicar En otro video Es que Suscríbete al canal Por favor Número 12 Un problema muy recurrente El HDMI Si Por el mismo calor De la consola Se soldaba El puerto HDMI Haciendo algunos problemas Pero Ahora Es muy fácil Volverlo A colocar Por esto O igual Todas las Play 3 Tienen un puerto Con la conexión Original Que conectábamos La Play 1 Y la Play 2 El famoso Puerto AB Es que no hay problema Igual La consola Play 3 Es compatible Con el formato De 4 tercios Si tienes una pantalla Como esta Puedes conectarla Y es algo Muy hermoso Y muy reto También Así es que Imagínate Y número 13 Que también es algo malo Pero bueno Aún hay actualizaciones Hoy en día Si amigo Aún se sigue Actualizando La Play 3 A pesar de todos Sus años A pesar de que Ya hace 5 años O más Ya dejaron de ver Por ella Se sigue actualizando Pero no hay problema La comunidad Se encarga De también Tenerla en su punto O sea Es a lo que me refiero Así es que No te preocupes Tu Play 3 Sigue más viva Que nada Así es que Si tienes una Ya sabes que hacer Yo Te estaré dejando Algunos videos En la parte de aquí De que puedes hacer Que próximamente Habrá más videos Sobre esto Suscríbete al canal Líbete a darle a like Compártelo con tu amigo Que tiene una Play 3 La va a empeñar Mándaselo Y dile todo lo que puedas hacer Quieren más videos Sobre la Play 3 Y más consolas Suscríbete amigos Y también tengo que informar Que ya están habilitadas Las membresías Del canal Para ver videos Especiales Secretos Estas Muy especiales Que yo te estaré dando Por ahí Con tu pequeña suscripción Que apoyas al canal O Igual Si por ahí te sobra Un billetito O algo No hemos comido nada Amigos Está el botón De super gracias En la parte de abajo Para agradecer El apoyo A estos videos Y pues todo esto Se va a mejor producción O más consolas Porque sirven muchas consolas Pero no las tenemos Así que Ayuda a la causa Y nada Suscríbete al canal Ya te lo he dicho Gracias a todos por ver el video Y a revivir esa Play 3 Nos vemos a la próxima Y adiós Bye bye Oh yeah